Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de la Femina Felina. Yo soy su amigo Arcada del Arcado y estamos retomando desde el último capítulo que no me acordé lo que quedaba porque lo intenté grabar y pantallazo azul y todo murió. Lo expliqué en mi fanpage. Si no vieron mi fanpage, qué vergüenza, qué vergüenza. Estábamos viendo que faltan solamente tres apartamentos, ¿cierto? Sí, creo que ya me estoy acordando. Teníamos que entrar al departamento número 8, donde estaba la guagua. Ok, te he pelado la guagua y la cuestión con ruido. Y para eso necesitábamos una razón para hablar con ella y esa razón la sacamos gracias a... Gracias a Mirzi, ya me estoy acordando de todo. Esto fue hace tiempo. O sea, no tanto tiempo, pero ustedes saben que no tenía mucho tiempo para hacer cosas últimamente, así que... Todo parece tan eterno en este mundo. Así que vamos... Eso. Aquí está la solución. Nos teníamos que meter en el buzón. Pedirle a Mirzi que abriera el buzón. ¿Pero no me mire? Porque me da vergüenza que me mire. Me voy a seguir quejando lo mismo. Estoy ni ahí. A propósito, ya hay... Salió Downfall y hay alta gente que terminó Downfall y estoy súper atrasado, loco. No sé si quieren que juegue Downfall para el canal o no. Yo preferiría que vieran el Let's Play de Hellens, pero... Pero si quieren que lo juegue, yo lo juro para mí. Y si no quieren que lo juegue, lo voy a jugar igual, pero lo voy a jugar para mí, así. ¿Por qué quiero ver qué pasa? ¿Por qué dicen que aparece Susan? ¿Por qué dicen que aparecen Susan? Funboy Interface. Ya, nos tienen en el correo. Arranquemos. Vamos a ir al último piso, vamos a leer la carta. Y esa carta nos va a dar una razón para tener que... Entrar a hablar con la mujer del departamento número 7. ¿Dónde está la... el meiru? Ah, carta para Joe. Es del Dr. Frank Selman. Parece que es el psiquiatra de Joe. Aparentemente Joe está faltando a sus sesiones semanales. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Parece que Joe está tan mal de la cabeza como yo. Ups. O peor. ¿Quién sabe? Yo soy la menos indicada para juzgar en realidad. Pip, pip. Ay, no. Eso no. No sé por qué suena que estamos pidiendo algo sin... Bueno, bueno. Parece que Pauline está buscando un babysitter. Esta carta dice que se debe entrevistar a una nana de agencia después de hoy. ¡Great! Puedo ser una nana. Es ciertamente worth a try. Pero... Debería decirte... No me gustan las guaguas. Nana y suci. Tienes que tener que manejar esto de tu propia. Claro, entiendo. Dejadmelo a mí, señora A. Dejadmelo a mí, señorita A. Ese coche es un... Se parece mucho a un Epic 3G. Búsquenlo. Epic 3G. Así sea. Tienes que tener que manejar esto de nuevo. Tienes que manejar esto de nuevo. Estas tuiciones de escuela son bastante caras estos días. Oh, sí. Ok, tal vez. Ok. ¿Pero por qué es la señora Ashworth aquí? ¡Hola, señora Ashworth! Eh... Hola, Pauline. ¿Cómo estás? Estoy genial, gracias. No te he visto por años. ¿Estás aquí para ir a un trabajo también? No, claro que no. No, claro que no. Eh, Susan es mi tía. Yo soy la inquilina. ¿Trabaja para la agencia? No, vamos por la verdad. Aparte que cualquier otra cosa suena nada más rara. Me mencioné a ella que estaba buscando un trabajo. Mis padres pagaban la habitación en las escuelas. Pero lo que podía hacer es un dinero extra. Así que... De todos modos. Estoy comenzando este curso en Psicología del próximo semestre. Y pensé que sería útil tener alguna experiencia con pequeños niños. Mi madre siempre dice que tienes que tener las manos limpias para aprender algo correctamente. No que tengas las manos limpias para mirar a los niños. Solo... Metaphoricamente. No, pero igual se te ensucia las manos. Bueno... Puede ser limpio. Espero que te entiendas el trabajo y también involucrar esa parte. Sí, por supuesto. No tengo ningún problema con eso. Sí. Bueno... ¿Estás seguro de que suena entusiasta? ¿Te gustaría entrar? Probablemente. Está bien. Voy a... Esperar. Puedo realmente hacer con tu... ... soporte. ¿Sabes cuánto malo me siento a veces? Sí. Bueno... Pues... ... tú... ... ... ... ... Cierre... ... De verdad no quiere, pobrecita. No. ... ... ... ... ... ... ... No haré la conversación, lo prometo. Bien, solo no lo hagas. Es demasiado tarde por eso, señora A. ¡Qué bonito plato! Me encanta el papel de pared. Muy retro. Gracias. Me he decorado a mí mismo antes de que Alyssa fue nacida. Por favor, seguíme. Se escucha el ruido de fondo de la grabación. ¿Graduación? Dije. De la grabación. Se escucha el ruido de fondo de la grabación y además, también se escucha la diferencia en los volúmenes de las voces. Se nota que no grabaron todos con el mismo. Poco profesional. Poco profesional. Pero es suficiente para un juego de internet que sea así como... ¡Ay! ¡Qué hardcore! No, así lo hago. ¿Crees que sé algo sobre los niños? No. Pero estoy tratando de mentirlo, y hasta ahora, lo está comprando. Mira, necesito que quedes tranquila y llegue con algo que me hará dejar de la habitación. ¿Entendido? Pero es donde está el problema. No puedo pensar de nada. Solo... Escucha con la boca, ¿sí? Sí. Sí. Vamos allá. Vamos a mirar la foto. La mayoría son fotos de un bebé. Hay un par de Pauline y su ex. En todas, falta la cara de él. Si tanto quieres sacar este tipo de tu vida, ¿por qué no simplemente quita la foto? Lógico. O sea, se dio el tiempo de recortar la cara del Gil en todos lados. Entonces... Deja la foto de la boca sola. Sí, solía hacerte niña para mi vecino. En realidad no, pero en realidad... Digámosle que sí. ¡Excelente! No voy a encontrar fácil ser aparte de Melissa. Pero mi carrera siempre ha sido importante para mí también. No esperan por mí siempre. Si no lo hago ahora, me van a invitar. Me van a invitar. ¿Dónde trabajas? Simplemente no hay ayuda para los padres trabajadores. ¿Dónde está el padre? Ahí, preguntémosle así como... ¿Dónde trabajas? Soy un manager de hotel. Es una industria muy competitiva, pero siempre lo he amado. Lo he esperado mucho. ¿Dónde está el padre? 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 Me siento, no debería haberle preguntado. No, está bien. Pero solo no me gusta hablar sobre él. Estoy seguro que tú lo entiendes. Se la cagó. Seguro que se la cagó. No hay suficiente apoyo para los padres trabajadores. Díganme sobre ello. Si no vuelve a trabajar en dos semanas, ellos van a bajar mi maternidad en medio. Así que realmente no tengo una opción. No me queda otra. Tengo una gran conexión con los niños. Estoy segura de que me puedo arreglar con Alisa. No me confío de eso. ¿Qué tal? ¿Te gustaría mantener a Alisa por un minuto? Probablemente deberíamos ver si te gusta primero. Sí, definitivamente. Sí, pero claro. Sí, pásenme la guagua. No hay problema. Tengo que limpiar mis manos primero. ¿Tienes manos? Mis manos. Tengo que tocar un millón de cosas en camino aquí. Tengo que tocarla. No creo que sea seguro. ¿Sabes? ¿En serio? ¿Qué has estado tocando? O sea, solo cosas ordinarias. ¿Qué tocaste? ¿Esto, aquello? ¿Un par de estos? ¿Un par de aquello? Estás segura. Estoy segura que estará bien. Bueno, si debes saber, yo... Acaricé a un perro que parecía sucio. Fui de voluntaria al hospital. Abracé a un vagabundo que veía afuera. Creo que olvidé lavarme las manos después de ir al baño. Acabo de tener un resfriado. Todavía estornó bastante. Eh... No hay... Puta, ¿cuál...? Es que esa sería chistosa. Esa me encanta. Abracé a un vagabundo afuera. Oh. Si eso es el caso, entonces... Me preferiría que se cueste las manos. Te mostraré al baño. ¿No le puso más color? Yo pensé que iban a decir algo así como más... Claro. No hay problema. Probablemente es solo mi amiga Kate. Solo dejéla entrar, por favor. ¿Es que está bien? El baño está de esta forma. Seguíme. Dios, la misma tocas de puerta que todas las tocas de puerta que hemos pasado en un poco. Hacé algo. ¡Algo! Bien. Haz asegurado de que las manos de las tocas de puerta. Realmente. Bueno... Necesito un poco de tiempo. A ver... Veamos. Nada útil aquí. Solo libros, libros, libros y unos juguetes. Su cocina está reluciente. Paulina y su bebé están en la mayoría de las fotos. También hay un tipo en algunas. Pero parece que le recortaron la cara en cada una de las fotos en las que aparece. Raro. Hola. Hola. ¿Estás Kate? He sido enviado por la agencia. Mi nombre es Rita Tickle. Rita Tickle, por favor. ¿Agencia? ¿Qué agencia? Esta agencia. Esta agencia. Por supuesto. Nos traemos divertido y profesionalismo a los niños a un precio de descuento. ¿Puedo venir a la playa? Espera. Espera. Espera un segundo. Creo que tenemos una reunión. Se fue confirmada por el poste. ¿No obtienes una letra? Espera. No. Dice. No. No. Es cierto. El puesto ha sido tomado. ¿No? No debía haber sido. No. Hay que ir. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Gracias por tu tiempo. Nos vemos. Espera, espera, espera. Debe haber habido algún tipo de mezclado. No, no hubo un mezclado. Estás demasiado tarde. Adiós. Me gustaría llamar al oficio y ver qué pasó. ¿Para qué va a mirar? ¡La guagua! ¡La guagua! Ahí está, la laptop. No sé lo suficiente sobre computadora. Debería dejarse la Mixi. Ok. Hay muchas fotos de Paulini y su ex. Ya, si la recortó. Tijeras. Me las llevo. No pueden estar cerca de una guagua. ¡Mujer estúpida! Dejar a un bebé junto a un par de tijeras afiladas. Ahora, vamos a apuñalar a la guagua con las tijeras. No, no puedo cortar nada aquí. No, nada que cortar tampoco. Esta es una telegrama. Ok. Ah, me dejaron llevarme las tijeras. No me he echado. ¿Está mi amigo en la puerta? No, solo un servidor de puerta a puerta. Bueno, espero que les haya dicho que ir a la mierda. Honestamente, no sé lo que estas personas están pensando. Sí. Me tampoco. Ok. Estoy segura que es Kate esta vez. Dejé a ella si me excusas por un minuto. ¡Espera! Creo que me olvidé de cerrar el grifo del baño. Mis manos aún no están lo suficientemente limpias. Debo las alas de nuevo. De recientemente besé todo bien mal. Creo que tengo algo en el ojo. No, porque me la tengo que llevar. Creo que tengo algo en mi ojo. Sí. No. No puedo tocar mi ojo. No necesito ayuda para salir. No. 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 12 ¡No! ¡Esperad de recortar! No es mala onda, pero no te doy. Por favor, no está negado. ¡Qué extrañas odias! ¿Puedo ir conmigo para un cambio? No, 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 no. Voy a lanzar la puerta y dejar tu amigo en, ¿sí? Sí. Pobrecita. Por eso nunca tiene consejo del juego, niño. Nunca le den un abrazo a un... a un vagabundo. Mira, vamos. Qué gorda colega, ¿qué querías? Hola. Es tú, de nuevo. Hola. Hola. ¿Es esta la número 8? Mi nombre es Rita Tickle, de la Agencia de Happy Nanny. ¿Puedo venir, por favor? Por favor. No. Mira, corazón. Lo siento. Esa no es perra, pero... No, no más. Yo le digo corazón, entonces... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh Ehh... 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 Eh... Thick es como decirle que es gorda Pero p***... ¿No le pudiste decir algo más inteligente? O algo más chistoso por último Pero así como, oh estoy gorda Y ahora que... Puerta del baño No... No... ¿Qué más puedo hacer? La tele La ventana No se ve que se puede hacer nada La cocina La foto ¡Ah! Tengo la tijera ¡Nieh! ¡Nieh! Esto es suicidio puro No, esas cosas, ya no, debe haber un modo más seguro Bueno, sí, fue bastante estúpido de mi parte pensar que podía llegar y cortar la... Cortar los cables Eh... ¿Qué podría hacer? Ah, pero ahora que lo corté Ahora que lo corté Ahora que lo corté Ahí está Lo corté Vamos a crear una diversión Espero que esto sea lo que Mitzi tenía en mente ¿Qué pasó con las luces? Me... 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 No puedo mover Por Dios 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 Tienes que hacer algo sobre eso Creo que voy a morir Peor actuación Peor actuación ever Peor actuación ever Hay mucha luz en este momento de día Voy a salir y ponerle dinero en el meter Solo va a tomar un minuto Bien Vamos a hacerlo ¿Era tú, señora Ashworth? ¿Qué pasó? Um... No idea No idea No idea Estaba acá Y se apagó Como en los antiguos días Probablemente es solo la mirada Déjame ver Así que no es ella, tampoco Ya, una persona menos De acuerdo Esta entrevista está terminada ¿Para qué me dejan controlar si es tan poquito lo que tengo que caminar? Pero bueno Pero bueno Ya sabéis que ya no quiero ser una niñera, chao ¿Para qué? ¿Para qué? Creo que vamos a ir ahora Este todo el corte de poder me dio una terrible cabeza ¿Era tú, Mitzi? Pero aún no hemos terminado ¿Has cambiado tu mente sobre el trabajo? No, por supuesto que no No, no Estoy solo de miedo de la oscuridad Y aún me siento enferma, ¿sabes? Tal vez podamos seguir en algún otro momento He tenido un problema de la red Tengo un nuevo cable, también No te preocupes Pero en el mismo tiempo Venga a casa Tienes candles y relajarte, ¿sabes? Un relajarte Un relajarte Bueno, buena onda Así como ya Yo la arreglo así Pero vamos a ir ahora Hola ¿Quién es eso? Mi nombre es Rita Tickles ¿Rita? ¿Quién? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Sabes a esta mujer, señora Ashworth? No lo he visto antes Nunca la había visto Nunca la había visto Nunca la había visto Ahora, ella va a pensar que estamos absolutamente locos No me preocuparía demasiado No eres exactamente el vecino más popular en la casa En cualquier modo Gracias Gracias Mira, no te preocupes lo que piensas, ¿no? No te preocupes lo que piensas, ¿no? No, por supuesto no Es solo que... Pauline parece bien No estoy muy orgullosa de causar todo este problema Se va a ser fijado pronto Mira, Jesse ha salido Ahora podemos entrar a Plata 7 y ver a lo que ha estado Ok... Sí... Eso suena bien No, también a través de Pauline en la lista He buscado una historia de internet Y... No hay nada que decir No hay nada emocionante ahí Un montón de porno lesbiana y formas de cuidar guagua Ya Vamos al departamento de Jesse De Jesse We have to cook Voy a tener un laboratorio de... De petanfetamina Abrir nomás Estamos ni ahí La puerta está cerrada Oh, shit Eh... Eso es... Ah, pero tengo una Mitzi Ya Que no quiero que me vean A lo mejor abre el aserrador con el poto o algo así Ya, listo Tanta parada familiar What the fuck? Jesus ¿Estas? Relax, Mrs. A Están solo mascas de Halloween Oh, bien Eso es bien Porque yo aseguro Si veo otra cabeza ¿Otra? ¿Cuándo vimos? Tomar máscara de payaso Máscara de diablo Máscara de hockey ¿Cuál es la de payaso? ¿La de la derecha es la de payaso? ¿La de media es la de diablo Y la de otra es la de hockey? ¿Eso? No veo la de hockey entonces No, no era Ok ¿La podré devolver? ¿Así como arrepentirme? No Es una máscara Una simple máscara blanca Con todo agujero en lugar de ojo Ah, no están No están malos Plantas, plantas, parlante PC de Jessie Es la PC de Jessie ¿Será esta la infame fuerte de tanto ruido? No la puedo encender porque corté la luz Entonces él la largue ¿Cómo que no? Yo digo que zip Por la chucha Enchufe El PC de Jessie está enchufada ahí Si tan solo tuviésemos acceso a una forma de corriente que funcionase Temed no Pues os tengo la solución Buena Y ahora esta es una verdadera fiaca Yo vi en la obvada Joe Davis Deja que vive justo debajo Pero no voy a ir de nuevo No voy a ir de nuevo Quiero hacerlo Yo no voy a estar de nuevo Así Espero que el cable sea suficiente Vamos a ver Vamos para allá Nos vamos a tener que dar la vuelta de la vida Por qué razones Todo se da por un par de horas más de gameplay Estamos en el 7-8-6-5 En el 4-3 Ahí era ¿O no? ¿En el departamento de la pareja que se había ido? No Era en el 1-2 entonces Claro que en el 4 vivía Joe Davis Así que Acá debería ser? Bueno Sí, acá debería ser Viste si yo sabía que el arreglo se ocupaba acá Creo que en los últimos 2-3 yo lo intenté hacer Listo Listo Cox Al final no sacamos nada de esta vuelta No nos encontramos con nada No aprendimos nada 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 de nada Ni siquiera entiendo para qué fue necesario Por qué hacen esas cosas de darse vueltas inútiles En los juegos Para que podamos sacar un par de horas más de gameplay Por último pongan una cosa interesante Una side quest Un jumpscare Cualquier wea Pero cuál es el gusto de hacernos hacer nada Bien Debería ser capaz de usar ese computador ahora ¿Puedes darme 5 minutos, Mrs. A? Claro ¿Por qué no? Misi 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 se la corta Voy a tener que meterle conversa a Jesse cuando vuelva Luego tienes que decir que We have to cook Ya, ok Última referencia a Breaking Bad Ya no más No es no el wean No es él A mí tampoco Oh shit Oh shit Eh... Nada Ahora qué? Eh... Supongo que vamos a asustar al pelado ahora Ahora tenemos las tijeras Para rasgar el vestido Tenemos la máscara Tenemos la pintura Si Yo creo que estamos ready Podría hacer una palanca con el destornillador y abrirla Listo, ahora puedo tomar la lata Ya Entonces vamos a colocar el vestido Vamos a arrajar un poco ¿Cómo que no? Ya, me tenía que acercar un poquito Vamos a arrajar el vestido, como decía Ah, está pensando ¿Dónde voy a pegarle los cortes? Snip, 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 snip Now this is a dress worthy of the cat widow Why don't you admit it was too small for you Ha, 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 bloody ha Why don't you just shut up? Gordita 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 Odiaba a los vagos Odiaba a los vagos Sus vecinos, su trabajo Y cuando llovía Insultaba, rompía cosas Odiaba su cabeza pelada Y su débil y feo cuerpo Probablemente soñaba a sí mismo más que a nada Pero nunca lo admitiría Oh sí Pa' allá vamos Un día, de puro odio por el mundo y todo lo que vive en él Capturó a una familia de gatos Y los ahogó a todos en el río Ese día, el sol se ruso negro Y todas las aves callaron Mientras los seis gatitos luchaban por su vida Pobrecito Pero atrapados en una resistente bolsa de lona Nunca tuvieron oportunidad Todos murieron ese día Todos Menos una La madre gata En su lucha desesperada para liberarse De pura suerte Logró salir de la bolsa de arañazos Y nadó hasta la orilla Perdió todo ese día A sus hermosos hijos Y a su orgulloso marido Su corazón se hizo anicos Mientras observaba sus cadáveres inertes Ser arrastrados por la corriente Corrió tras ellos Los siguió por días Tanto como pudo Pero al final Los perdió de vista Pero mereció en la orilla del río por un rato El mundo dejó de girar para ella Sus ojos estaban vacíos y ciegos Hoy Y entonces un día Resvaló lentamente por la orilla Y cayó a la fría y oscura agua Se dio ante ella Dejó que el río se la llevara también Y que cubriera su boca, sus orejas, sus ojos Pero cuando el agua llenaba sus pulmones Y ella empezó a dejarse llevar por la oscuridad Hubo otra emoción Extraña Que interrumpió en su mente como una bola de fuego Venganza, venganza Mira, furia incluso Sus últimas ansias Antes de ahogarse Eran de venganza De sangre Y así regresó Renacida y cambiada La gata viuda El ama de los gatos del velo negro Regiente de bien tormenta No, mentira Pero con los ojos de gato Y su cara De un cadáver Blanca y podrida Eran muertos Era de la horda Aquellos que la veían Raramente vivían para contar la historia Tendría su venganza A todos los asesinos y torturadores de gatos Pero había alguien A quien tenía que visitar primero Alguien especial Alguien a quien ella odiaba Más que a nadie El sol se estaba poniendo El departamento del hombre Estaba subido en un extraño silencio Como vivía solo Normalmente le gustaba Ir en el silencio Con el sonido de la radio O de la TV Pero esa noche Los había apagado Estaba nervioso Y cansado Por un largo día de trabajo ¿Dónde estás, señor pelado? Trató de dormir Pero no pudo Y por primera vez No había nadie Quien echarle la culpa Ahí está dos pelados Mientras miraba por la ventana Pensaba lo mucho Que odiaba esa vista Le había gustado En una época Hace mucho tiempo Cuando su esposa Seguía ahí Y eran felices juntos De pronto Escuchó que alguien Golpeaba la puerta Con el mismo golpe Que todos los otros golpes de puerta Una parte de él Estaba contenta Porque eso significaba Que podía descargarse Con quien sea Que ella decidió molestarlo Knock, knock Ven para acá Me la diwis Vamos a pasarla bien No había nadie ahí Casi se sintió decepcionado Pero antes de que se le ha vuelto Para irse Notaba algo En el otro lado Del pasillo En una pared cercana Había una sombra De gato gigante Vio la sombra De una figura Encapuchada Delante de él El cadáver De un gato Destripado Colgada Del radiador Ew Ew El gato Es gato gigante En una pared cercana Había una sombra De un gato gigante Miau Se detuvo de nuevo No podía creer Lo que veía Alguien había escrito Matagato en su puerta Alguien había Había un cráneo de gato En el asiento de su bici Alguien escribió Puto en su puerta Eso está bueno Alguien escribió Puto en su puerta Puto Puto Que tenemos Cinco años Ah Es como que aquí Que la cagué Claro la cagué Había un cráneo De un gato Del asiento de su bici Le apasionaban los trenes Siempre odiaba ser Aunque odiaba ser Conductor de tren Siempre le había gustado Verlos andar Pero ahora Su modelo de tren Se está moviendo solo Estaba completamente seguro Que lo había apagado Y aún así Ahí estaba Yendo a toda marcha El control remoto Había desaparecido Algo estaba muy mal Y ahora ese algo También estaba entrando En su casa Esperó estar imaginando cosas Tan cansado que estaba Prendió su consola Pero había otra sorpresa Esperándolo en el dormitorio En su cama había un gato Zombie gigante Cubierto de sangre La gata viuda La gata viuda está aquí Había escrito por toda la pareja No, gato zombie En su cama había un gato zombie Gigante Cubierto de sangre Pero hueón Mira, un gato zombie Lo que en realidad sucedió La gata viuda está aquí Estaba escrito por toda la pared No, gato zombie Oh, gato Como en un sueño Fue a la cocina Por algo de beber Ya bastante asustado Decidió llamar a la policía ¿Cómo le vamos a poner a los pacos? Eso no es divertido Pacos culiados ¿Qué pasa? No, mentira Y no había agua Había sangre, gato No había agua Sabía que había válvulas En el sótano Que la cortaban Pero nadie había estado Ahí durante años Me sentía mal Nada de esto tenía sentido Y sin embargo En el fondo Sabía que lo que le hizo a los gatos Estuvo mal Había una parte de él Que casi quería ser castigada La parte que tanto intentaba ocultar Creyó haber escuchado algo en el pasillo ¿Había alguien ahí con él? Oh, shit Cooperaste, pelado Cooperaste, pelado Su cabeza giraba Se sintió emboscado Atrapado Como un animal Tenía que salir de ahí Bastante asustado Decidió llamar a la policía Pero no tenía señal Porque usaba Virgen Le habían quitado la tarjeta SIM Y esa ni siquiera era la peor parte Tenía un wallpaper de un gato Tenía un gato negro Tenía un gato negro De salvamantallas Oh, shit Recordaba a ese gato Había visto a ese extraño exterminador Meterlo en una jaula Y ponerlo en su camioneta Ah, es que maldito Lo había mirado a través de la ventana Por un rato Para luego cerrar las ventanas E irse a dormir Chuchu Se detuvo paralizado Había escuchado justo enfrente de él Un susurro Más bien como un Ronroneo Ella estaba ahí En la esquina oscura de su sala Esperando Un velo negro le cubría la pálida cara muerta Y aún así Él casi podía sentir los ojos de la gata viuda Penetrándolo La gata viuda apuntó con una escopeta al pecho Y lo mató Ella se acercó con un fantasma Y con un movimiento rápido Le quitó la ver... No, así que hay que asustarlo No hay que matarlo Pero igual porque volé La gata viuda la apuntó una escopeta al pecho Y le disparó ¿Me van a dejar hacerlo? ¿Qué pasa? Really? Ya bueno Entonces eso tampoco pasó Se acercó con un fantasma Y con un movimiento rápido Se quitó el velo Oh shit ¿Está sucediendo? ¿Está sucediendo? ¡Wow! Había vuelto a buscarlo Para llevarlo al río Para hacerle pagar por lo que hizo Cuando la miró a los ojos Pudo sentir el mundo girar a su alrededor Sus rodillas debilitándose Sus pantalones mojarse de pronto en su entrepierna Por mucho que odiara la vida Tampoco quería morir Por dentro Era solo un gran cobarde apestoso Y entonces Se desmayó Se ha caído Se ha caído ¿No se supone que todo esto pasó? Siendo sacó Ahora eso es el equipo ¿Estás seguro que no lo sabrán Lo sabrán que tú No lo sabrán Si probablemente lo sabrán Una vez que se ha tenido tiempo Para pensar en lo que pasó Cuando se le pasa Es decir ¡Oh! Pero es demasiado orgulloso Para admitir que ha sido Eres mucho mejor por ello. El único problema ahora es que aún no hemos encontrado el ojo de Adam. Porque definitivamente es Brian. He buscado por su laptop y todo lo que he encontrado fue un montón de porno. Vamos a cruzarlo de la lista. Bueno, eso significa que hemos probado a todos. Hemos caído una pared. Quizás yo estaba mal. Quizás no vive aquí. Creo que necesitamos dormir. Y podríamos obtener más ideas en la mañana. ¿Vamos a volver a casa? Sí, me siento cansada. Sí, necesitamos dormir. Realmente deseo que hubiera un elevador en este edificio. ¿Qué es eso? ¿Una nota? ¿Qué dice la señora A? ¿Qué dice? No lo creas. Oh, mierda. Véanme a medianoche. Ambas. Las espero. Departamento 5. La puerta está abierta. No te aman, el poder del sol. Lo peor que podí decir. Bueno, es como decirle a una persona que te histerica que se calme. La cosa que menos calma es decirte que te calmen. La mime. Ese es el viejo. No puede ser. No puede ser. No puede ser él. Creo que nos descubrimos. A la medianoche. Tenemos unos minutos hasta entonces. Vamos a comprar un café. Sí. Déjenme grabar. Tengo miedo de que vean otras pantallas de sol. Oh, shit. Oh, shit. ¿Qué sucede aquí? ¿El vestido de la gata viuda? ¿Por qué se ve ahí? Ivy y Joe Davis. Esa es referencia a Donfall. No puede ser yo, mi amor. No hay nadie nos encontrará aquí. Oh, shit. Va a gritar, ¿cierto? La gorda va a gritar, ¿cierto? No te preocupes, Ivy. Se va bien. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Sabes eso. Te haré mejor. Te haré mejor. No te preocupes. No te preocupes. Tuico ¿Veis donde la vieja del gusano que no? Un ojito ¿Qué te gusta que aparezca un ojito en la luna? Típico Ok ¿Qué hacemos? No me acuerdo de esta parte Ah, vamos a entrar al al depa Ah, y así todo de una de corrido y no me van a dejar respirar Dios mío No, 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 definitivamente esto lo tenemos que dejar para el próximo capítulo Siento dejarlos con la cuestión tan cómica pero De todas maneras creo que estamos súper cerca del final Así que probablemente el siguiente capítulo va a ser muy corto Gracias por acompañarme en este episodio de Cat Lady Que probablemente va a ser el penúltimo por lo que me estoy acordando Recuerda suscribirte a mis redes sociales si quieres ver más videos así Tu ayuda Compartir me ayudaría mucho No sé cómo Mi libro, la luna de Plutón Este ha sido Droskadi Y te deseo muy buenas noches Chao, chao 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 ¡Gracias!